¡Suscríbete al canal! Las revistas ya no me hacen efecto, solo las pelis me la ponen en cemento Lamentable, 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 lamentable Tiempos modernos, habrá que actualizarse El onanismo en papel no va a ninguna parte Obsolescencia pajeada, penosamente ejecutada Ya solo se me empina con la pantalla retina Las revistas ya no me hacen efecto, solo las pelis me la ponen en cemento Las revistas ya no me hacen efecto, solo las pelis me la ponen en cemento Lamentable, 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 lamentable Papa, papa, oye papa Papa, papa, oye papa Papa, papa, que le pasa al iPad El recogido para estudiar Papa, mama, está estropeado Están pegando la pantalla y el teclado Lamentable, 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 lamentable ¡Woooh! ¡Suscríbete al canal!